Se puede votar y puede presentarse por cualquier partido político. Hemos avanzado en los calardía un montón, en normalidad, que es lo normal, que ocurran cosas que no tienen sentido de justificación. De hecho, también ocurren en Madrid, ocurren en Sevilla, y no tienen ese eco mediático. Es cierto que hay un poco, en algunos casos, en otros sectores políticos, de intentar hacer ese relato, estamos fatal, esto sigue igual, pero no es así.